¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a un vídeo de información en el canal Sí, ya sé que no suelo subir muchos vídeos de información, quizás debería de subir más Pero soy un tío que se informa bastante, voy recorriéndome las webs de filtraciones y tal y cositas curiosas de Call of Duty Y en este caso en la web de Charlie e Intel ha salido una cosa bastante curiosa Creo que, bueno, alguno de vosotros ya lo sabrá, los que no vais a flipar Así que, ¿os acordáis de esto? Que saquen un juego, Black Ops 4, ahí en plan armas de ahora, actuales Y es en el suelo, o sea, sería la polla, y que salgasen un competitivo de la hostia Y si le ponen un Battle Royale, que es ahora lo que está de moda, lo petan, o sea, es que lo petan, o sea, lo petan increíble Bien, pues si te interesa este tema, quédate en el vídeo porque vas a flipar Y bueno, no voy a empezar el vídeo sin antes informaros a todos de que mañana voy a subir un vídeo que os interesa a todos un montón La verdad es que lo que subo es interesante para vosotros y es en beneficio vuestro Así que no os lo perdáis y darle un buen like a este vídeo también, ¿no? Ya de paso, pues, oye, mira, por pedir likes Así que bueno, darle mucho por este vídeo y aparte mañana nos vemos con un vídeo bastante interesante Que os interesa mucho, os interesa mucho, hacedme caso Así que nada, chavales, vamos con el tema de Charlie e Intel, ¿sí? ¡Vamos a ello! Y bueno, chavales, antes de empezar, de fondo, vais a tener una partidita de Modern Warfare 2 Juego con la UMP45 Me enfrento contra peña con lanzapepos a muerte y lanzamisiles Así que le busco una estrategia bastante eficaz Que es atacarlos desde arriba Porque disparar hacia arriba con un pepo, como no te den en el pecho, no te matan Es una partida bastante divertida Y bueno, pues me saco mis rachillas Y está bastante top Y como sé que os gustan los juegos antiguos, en plan Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 Tenía esta partida por ahí y la he puesto para que la veáis todos Así que, de fondo, partidita de Modern Warfare 2 Pero ahora, chavales, vamos con el tema que me quema La verdad es que he flipado cuando he visto la noticia en Charlie e Intel Por aquí tendréis la noticia de Charlie e Intel Y es que, bueno, lo que han dicho básicamente en Charlie e Intel Es que un analista, bueno, en el Wall Street Journal Que es un periódico muy importante de Estados Unidos Ha salido o ha contratado una noticia un analista En plan que dice que en el futuro posiblemente tengamos Battle Royale en Call of Duty Y bien, chavales, lo que dice la noticia básicamente Yo poniéndola en el traductor porque no soy un experto del inglés Es lo siguiente El periodista del Wall Street Journal ha compartido un nuevo experto No sé, informe será De un analista sobre el esperado 2018 de Activision Y sobre cómo la compañía aumentará los ingresos el próximo año El informe de Open Hammer Sugiere que un modo Battle Royale podría llegar a Call of Duty en el futuro Ya que la popularidad del nuevo género ha llamado la atención de Activision Si lo dice un tío que le está haciendo un análisis a Activision será por algo Pero bueno, seguimos leyendo Además, la firma de inversión dice que Activision es muy consciente de cómo otros editores Se han beneficiado de la publicación de títulos en el popular género Battle Royale ¿Qué quiere decir todo esto? Es un tío que ha hecho un análisis del siguiente año Del 2018 de Call of Duty Que será el 2019 en realidad Pero bueno, sale el 2018 Y bueno, dice que aumentará los ingresos Eso quiere decir que sabe algo de más No sé, yo entiendo que es un analista que está trabajando en Activision No lo sé Pero bueno, ya sabéis que yo estas noticias no las suelo de que salgan en el canal Si antes buscar un poquito de información Busco información por Google Información por YouTube Y cosillas así bastante frescas Y un dato muy curioso es que me he encontrado con un vídeo El vídeo de Shoki, si no me equivoco Y el chaval lo que dice básicamente Es que si os fijáis David Bonderhard Bonderhard No sé cómo pronunciar su apellido El año pasado empezó a publicar en Twitter fotos De personajes de Destiny O sea, empezó a publicar fotos de juegos como el Destiny Y si os acordáis Black Ops 3 metió los especialistas Que son muy parecidos a los personajes de Destiny Y también pues dice que ahora está empezando a subir fotos Y eso ya lo sé Porque sigo a David Bonderhard en Twitter Y está subiendo fotos de Battle Royale De PlayerUnknown's, de Fortnite Y eso pues puede ser curioso Porque es raro Que al principio de que tú ibas a sacar unos especialistas en Black Ops 3 Me saques meses anteriores Juegos que tienen especialistas Y que ahora curiosamente Suba fotos de Battle Royale La verdad es que es bastante curioso No me había dado cuenta en ese dato Pero porque siempre lo he visto pues en plan Está jugando ese juego y punto Sube lo que está jugando Pero en realidad a lo mejor tiene un doble fondo En plan Yo lo subo pero cuidado Cuidado que lo subo por algo ¿Sabes? A Twitter me refiero La verdad es que es un dato bastante curioso A mí me molaría personalmente muchísimo Jugar un Battle Royale en Call of Duty Y por lo menos verlo Lo he visto en Call of Duty chino La verdad es que bueno Es un Battle Royale bastante pequeñito En Call of Duty chino Es un mapa que no es muy grande Es más grande que un mapa normal de Call of Duty Pero tampoco es que sea la leche Se va cerrando el círculo y tal Es como un Battle Royale normal y corriente Pero yo creo que la Play 4 Creo que tiene potencia suficiente Como para sacar un Battle Royale de mínimo 50 jugadores Estaría bastante guapo sacar un Battle Royale de 50 jugadores Es más, el Fortnite es de 100 jugadores Y tú lo puedes jugar en consola Eso quiere decir que lo pueden sacar Que pueden sacar un mapa grande en plan Battle Royale Lo que pasa es que yo creo que también Que Activision tiene que pensar en su empresa Y tampoco quiere irse mucho del género de Call of Duty O sea, si te orientas hacia un género como Battle Royale Te arriesgas a que la gente empiece a dejar de jugar Call of Duty normal Y se convierta en Call of Duty Battle Royale Yo creo que eso también tienen bastante... Yo creo que tienen miedo Y por eso mismo, si sacan algo así Va a ser algo pequeñito Va a ser algo que no va a ser muy grande Es lo que creo yo También por la noticia esta A ver, es el Wall Street O sea... No sé, no creo que vayan engañando a la gente No, digo yo, eh No sé, es una opinión mía No lo sé ¿Vosotros qué pensáis de que saquen un Battle Royale en Call of Duty? La verdad es que estaría bastante guapo A mí me gustaría probarlo Me gustaría ver cómo es Ya sé que no va a ser un Battle Royale Como PlayerUnknown's o como Fortnite Pero, oye, estaría muy, muy guapo Estaría muy tocho poder probarlo en Call of Duty, tío Y aparte, pues, me he estado mirando por Twitter y tal Y he visto que ha hecho Charlie Intel una encuesta en Twitter En la cual han participado, si no me equivoco, 50.000 usuarios Y es una votación en plan ¿Dejarías de jugar PUBG o Fortnite para jugar el Battle Royale de Call of Duty? Yo he respuesto que sí Por aquí tenéis la captura Yo he respuesto que sí Pero no dejaría de jugar PUBG o Fortnite Sino que también jugaría Call of Duty Battle Royale O sea, no iba a dejar una cosa para jugar a otra Puedo jugar a las dos Si las tengo a las dos, puedo jugar a las dos Y bueno, nada más La verdad es que la noticia es bastante salseante La he visto por ahí, la vi ayer Pero ayer, como ya tenía el vídeo preparado No lo subí Ya sé que hoy debería haber subido un directo Y no lo subí, lo siento Pero mañana tendréis un vídeo muy interesante No os lo perdáis Y el viernes tendréis directo en el canal De competitivo de World War 2 Que va a estar bastante tocho Voy a morir como un cosaco Pero bueno Pero bueno La verdad es que la información Oye, es bastante creíble Bueno, creíble porque es Digamos Una opinión de una analista O Una opinión de una persona Que tiene bastante Bueno Tiene bastante información Sobre Call of Duty O eso creo yo Aparte me parece que Estos tíos Por lo que he sentido en el vídeo de Shoki Estos tíos fueron los que dijeron Lo del Black Ops 4 Y no se han equivocado Es 2 más 2 Si dice esto Es porque algo sabe Es más Vosotros sabéis que yo Las filtraciones no me las creo No me creo que alguien Se juegue su puesto de trabajo En una empresa bastante tocha Por hacer una filtración de mierda O sea No me lo creo Las filtraciones están Vamos Patadas no lo siguiente O sea Están patadísimas O sea Son cosas que no me entran en la cabeza No te vas a jugar tu puesto de trabajo Por una filtración No te lo juegas Punto O sea No hay más O sea No te vas a jugar Ahí el pan de tu familia Por sacar una filtración En Charlie Intel Si lo dices Es porque alguien te lo ha dicho Que lo digas Básicamente Yo creo que es una estrategia de marketing Igual que darle la gorra a Harlem O sea Eso es Vamos Una estrategia de marketing Como un castillo de grande O sea Es que es así Y esto Yo creo que van a ir saliendo Cada vez más filtraciones Y si se cumple Esto de Battle Royale Yo creo que quieren ver Cómo reacciona la gente A esto de Battle Royale Es mi idea Creo que es lo que quieren Saber cómo reacciona Y cómo Cómo coge este nuevo modo de juego En Call of Duty Y bueno Ojo que yo no digo Que vaya a desaparecer El Call of Duty en sí Sino que van a poner Todo lo que tiene hasta ahora Y aparte pues un modo de juego Pues como tiene guerra Pues ahora Battle Royale La verdad es que estaría bastante top Ahora viene vuestro momento Y es dejar aquí abajo En los comentarios Qué pensáis vosotros Acerca de esta noticia La verdad es que yo me he sorprendido Y quiero saber vuestra opinión Quiero saber qué pensáis Vosotros lo jugaríais No lo jugaríais Hacer la encuesta de Charlie Intel Y dejarle ahí Un sí o un no En la encuesta Contra más participemos Pues yo creo que Activision Se fija en esas cosillas No son tontos Y si ven que otras empresas Están sacando beneficios Con ese modo de juego Yo creo que lo pueden implementar Y bastante fácil Es más Ya lo tienes en consola O sea no hace falta que digas Uf es que no sé si va a aguantar Los 100 jugadores Los aguanta Porque la prueba la tienes Con Fortnite O sea los aguanta de sobras Así que nada chavales Yo me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado La noticia Ya sé que no es la noticia Del año increíble Pero la verdad Es que es una buena noticia A mí me ha gustado Me ha gustado de leerlo Y me ha hecho gracia Porque ya lo dije yo En un vídeo anteriormente Y bueno Mis palabras se cumplen ¿Será porque trabajo en Activision? No en verdad no En verdad no Ya más quisiera yo Trabajar en Activision Como me molaría Traería aquí las filtraciones Y un carajo Iba a traer filtraciones Para jugarme yo En mi puesto de trabajo Así que nada chavales Yo me despido aquí Mañana nos vemos Con otro vídeo Bastante interesante Sobre todo No os lo perdáis Porque va a ser un vídeo Para vosotros Exclusivamente para vosotros Y nada Pues yo me despido aquí Mañana nos vemos Con otro vídeo Like y favoritos Agradecen un montón Suscríbete para más vídeos Compártelo con todos tus colegas Y nos vemos En el próximo Y en Play ¡Chao, chao!